No quiero una cuenta regresiva, ni hacer lo mismo distinto No quiero la misma vida, pero quiero el mismo instinto Yo quiero empezar de cero, y obedecer al destino Volar aunque no haya cielo, y reencontrarme contigo Y quiero esta misma alma, para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces, y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y cuando nos despidamos, prometo no lloraré No es adiós, ni muchas gracias, es un te encontraré Y sé bien que algunas vidas serán más duras que otras Quizá nos tomemos tiempo, pero eso al final no importa Porque me llevo mi alma, para no olvidar lo aprendido Y es que viviré mil veces, y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces Y tendremos otro cuerpo, pero con las mismas alas Y tendremos otros ojos, pero con las mismas miradas Si vuelvo a vivir la vida, ya volvería a empezar Con la meta, con la meta, ya volveré a empezar Y tendremos otros ojos, con las mismas almas Y tendremos otros ojos, para no olvidar lo aprendido Y es que viviré mil veces, y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces, y las mil veces contigo